Hola, soy Manuel Carrasco Moñino, trabajo en Vadim, la compañía que desarrolla el framework open source con licencia Apache del mismo nombre y me considero un open source, es decir, un fanático del software libre. Empecé hace años a hacer contribuciones a Linux, primero en su kernel, luego con un Windows Manager, luego empecé a colaborar en Apache con el proyecto James, que es un servidor de correo enterprise, muy utilizado, por ejemplo, en Gmail y todo esto cuando me dedicaba sobre todo a sistemas operativos y a seguridad de redes. Posteriormente comencé a trabajar en distintas compañías como arquitecto de software o dirigiendo equipos de desarrollo y empecé a contribuir con cosas como sistemas de integración continuas, en Jenkins, por ejemplo, y luego después en un momento determinado empezamos a hacer aplicaciones de escritorios súper ricas con tecnologías web y esto era ya por el año 2007 lo que me hizo empezar a usar y contribuir con el proyecto Google Web Toolkit hasta convertirme en un maintainer del proyecto. Por esa razón me llamaron de Badin en un momento determinado, hace siete años, ya que la parte visual de su framework se basaba hace esos años, se basaba en GWT, aunque ahora ha cambiado. Y aquí sigo, en una compañía que me paga por lo que me gusta hacer, que es el open source. Antes de continuar, definamos la agenda para esta presentación. En primer lugar, quiero que reflejemos un poco la memoria en qué tipos de lenguaje de programación son los más fiables y las razones para elegirlos. Luego recordaré la evolución de las aplicaciones para concluir en por qué se ha hecho tan popular el JavaScript y el caos de su ecosistema. Te explicaré también cuáles son las partes del framework de Badin en su arquitectura tradicional y en las novedades que estamos aportando ahora. Y finalmente tendremos una demo con el código. Empecemos con los lenguajes de programación. Una discusión bastante recurrente en cualquier reunión de desarrolladores es hablar sobre los lenguajes tipados y los no tipados. La mayor diferencia es que los lenguajes permiten que la máquina sea capaz de detectar errores de asignación que podrían pasar desapercibidos para el desarrollador. La detección de estos errores es muy importante porque el programador no es consciente a la hora de escribir su código de que esos fallos se podrían producir. Por ejemplo, cuando el programador llama a una función de una librería sobre la que no tiene el control o la que no dispone de las fuentes y pasa un objeto distinto porque reutiliza una variable en el programa. Pero para complicar más las cosas, los lenguajes tipados pueden ser dos tipos, estáticamente tipados y dinámicamente tipados. Y la diferencia está en cuándo se detectan esos errores, si es en tiempo de ejecución o en compilado. Detectar los errores durante el tiempo de ejecución puede llegar a ser muy peligroso porque podría ser muy tarde si el código está en producción. Entre los lenguajes que no son tipados está el Javascript, entre los lenguajes tipados está Python, Ruby y entre los lenguajes estáticamente tipados está Java y TypeScript. Es discutible si Javascript es tipado o no porque realmente tiene un solo tipo, pero según algunos estudiosos eso no es suficiente para meterlos en la caja de los dinámicamente tipados. Relativo a aplicaciones, durante muchos años las compañías comenzaron a desarrollar aplicaciones de desktop para sus negocios, aplicaciones contables, de banca, de gestión, etcétera. Y tradicionalmente solo necesitaban elegir un lenguaje de programación y su entorno de desarrollo. Y el propio lenguaje era capaz de interaccionar con el usuario a través del terminal o la pantalla. Utilizaban Java, C++, Visual Basic, etcétera. Hay que tener en cuenta que hoy en día más de la mitad del software de gestión está todavía hecho de esta manera. Es decir, cuando vas a un bar, a un hotel, a una tienda, a una farmacia, el software que ves es de este estilo. Pero hace 20 años se populariza Internet y junto a las páginas de información estática se popularizan otras que se pueden generar en el servidor de manera dinámica a petición del usuario. Para evitar refrescar la página en ciertas ocasiones se crea Javascript que puede interaccionar con el DOM para hacerla mucho más visual. Y por otro lado el crecimiento de Internet y los móviles causa que hace 12 años o 15 el navegador pase a ser la principal aplicación utilizada por los usuarios. De esta manera se crea la tendencia de usar el navegador como terminal de aplicaciones que antes eran típicas de desktop. Ahora la responsabilidad visual y de interacción con el usuario se hace en Javascript. En el servidor se sigue manteniendo la lógica de negocio, el acceso a datos, etcétera. Y la comunicación entre el navegador y el servidor se hace con peticiones AJAX y nace el concepto de aplicaciones de página única o SPI. Hace 15 años nació Gmail, hace 13 GDocs y a partir de ahí ha sido una carrera constante de muchas aplicaciones para desktop sobre el navegador. Esto crea un nuevo problema en las compañías y necesitan programadores multidisciplinares que hagan la lógica de negocio y visual en distintos lenguajes, lo que obliga a mantener dos equipos de desarrollo. Pero hay una reacción en contra del uso de Javascript en las compañías porque aparte del tipado, el código es bastante oscuro de leer, el soporte de los IDEs y de depuración no es el adecuado y hay diferentes implementaciones en el browser, etcétera. Para remediarlo se crearon cientos de librerías y lenguajes alternativos, helpers, frameworks, empaquetadores, instaladores, utilidades, etcétera. Pero la mayoría mueren pronto y no están bien mantenidos. Las compañías se dan cuenta del mundo que el mundo del frontend es bastante caótico porque tienen que rehacer constantemente el software y mantener un equipo de desarrolladores actualizado que es súper caro. Ante tanto caos de las grandes compañías, sobre todo estas compañías que hacen aplicaciones enterprise, se vuelven a refugiar en Java. Si vemos el índice Tiove que mide el número de páginas dedicadas a un lenguaje en internet, el lenguaje más utilizado es Java después de C. Otro índice que es el Paypal mide la popularidad de un lenguaje según las búsquedas de este lenguaje en internet y reporta unas diferencias y es que Java es el segundo pero el más utilizado es Python. Pero si descartamos C que se utiliza sobre todo para programar sistemas operativos y las aplicaciones asociadas al sistema operativo como la calculadora, etcétera. Y además descartamos Python que tiene mucha pegada en el mundo científico para análisis de datos, sobre todo nos quedamos que Java es el lenguaje más utilizado especialmente por grandes compañías. Y por otro lado junto a Javascript vemos que surge un nuevo lenguaje que avanza en popularidad y que se llama TypeScript, que es por hoy o que se está convirtiendo hoy por hoy en la mejor alternativa a Javascript. En resumen, podemos concluir que lenguajes fuertemente tipados son la mejor alternativa en proyectos grandes y críticos, que Java es una garantía porque es muy usado y el soporte es impresionante. Que TypeScript tiene un gran soporte porque es un lenguaje creado por Microsoft. Tiene tipado estático, genéricos, estructuras, enumeraciones, tuplas, decoradores, interfaces, etcétera. La orientación a objetos es real, no como la de Javascript basada en prototypes. Y las herramientas tienen un buen soporte en refactoring, en la ayuda contextual en IDES. El compilado es muy potente, se elimina código no usado, etcétera, etcétera. Es fácil de aprender, ya sea para desarrolladores de Javascript o desarrolladores de Java y el código es muy estandarizado sin pequeñas triquiñuelas para distintos Javascript o browsers o implementaciones de Javascript en browsers. La combinación de Java más Javascript es una combinación ganadora para hacer cualquier web app y es la recomendación que hace Badin. Badin es un framework interesante que implementa una arquitectura única. Con más de 18 años en el mercado tenemos una experiencia y fiabilidad que hace que seamos el framework Java web número uno, que tenga 200.000 desarrolladores haciendo aplicaciones con Badin y que haya millones de usuarios utilizando estas aplicaciones. Se compone de tres partes, un conjunto de bloques visuales o componentes web. Flow, que es el framework Java tradicional que permite desarrollar aplicaciones web desde el servidor usando solo código Java. Y luego Fusion, que es una alternativa nueva para los que quieran hacer la parte visual en TypeScript. Flow es el corazón del framework de Badin y puede ser difícil de entender al principio. Para entenderlo mejor vamos a hacer una metáfora y vamos a suponer que tenemos un juego con dos jugadores. El juego se carga en el browser y los actores se manejan, manejan dos joysticks. Uno son Flow y otro es el usuario de la aplicación, como se ve en esta imagen. Cuando el browser carga, se carga un juego que tiene todos los bloques pero todavía no sirven para nada. Es el servidor el que decide dónde van a ir esos bloques creando la aplicación con la que interactúa el usuario. Evidentemente este juego lo ejecuta el runtime de javascript de navegador. El desarrollador programa en java donde tiene todo el acceso lógicamente a toda la lógica de negocio y por el otro lado puede combinar los componentes desde el servidor en el navegador. Badin incluye más de 40 componentes web con las que se puede componer cualquier aplicación de desktop al uso. Los son custom elements estándar desarrollados en typescript y compilados a javascript disponibles en los repositorios npm y que se pueden utilizar en cualquier otro framework que no sea badin, como sea angular, html, jsf, etcétera. Tengo que decir que son de una gran calidad, con un alto rendimiento, con un API muy cuidado, completamente personalizables, probados por gente discapacitada y aún así el desarrollador podría añadir más componentes o eliminar los componentes que no utiliza. Para añadir más componentes sólo necesitas saber cómo hacer un componente web estándar utilizando javascript o typescript y publicarlo como un npm. Pero la recomendación de Badin es hacerlo utilizando lead element, una librería muy liviana de google que simplifica mucho el código. Además existen cientos de componentes gratuitos desarrollados por terceros en el directorio de Badin. Este sería un código ejemplo de Flow que vamos a ver luego más en profundidad. Y vamos a pasar al tipo de aplicaciones basadas en si son offline o son instalables. El inconveniente de tener una UI que se genera desde el servidor es que necesita que haya una comunicación constante con el servidor. Pero bueno, esto no es un gran problema porque el 80% de las aplicaciones que utilizamos no tienen ningún sentido si no están conectadas. Lo podéis comprobar echando un vistazo a las apps que tengáis instaladas en vuestro móvil. Tenéis aplicaciones de banca, tenéis aplicaciones de mensajería, etcétera, que no tienen ningún tipo de utilidad sin ello. De este listado, Badin Flow cumple o cubre los dos últimos tipos. Es decir, las aplicaciones hechas con Flow se dejan instalar en el home screen, se puede abrir offline y cuando no hay conexión muestra una pantalla avisando de que la red no está disponible. Bueno, y veamos qué es Fusion. Fusion es la solución que da Badin para crear UIs en el cliente de manera que se puede fácilmente añadir vistas que funcionan cuando el dispositivo no tenga red o en el caso de que haya equipos de desarrolladores de desarrollo diferenciados de backend y frontend. Es decir, Fusion hace que Badin sea atractivo también para aquellos que prefieren hacer las UI con herramientas de frontend, HTML, JavaScript y TypeScript. ¿Y qué nos da Fusion? Fusion nos da la definición de entidades que se hace en el lado del servidor, soportando validadores de JSR 380 y también en el lado del servidor se definen los endpoints que exponen los servicios para que el cliente pueda usarlos. Al compilar se crean automáticamente la definición de tipos y de servicios para que se puedan usar en TypeScript, de manera que es type safe en los dos lados. La conversión de datos que viajan por la red a objetos de negocios es automática, es decir, la serialización y deserialización y provee un API que es muy importante de data binder en cliente con soporte de esas validaciones. Es decir, se puede vincular directamente un formulario visual con el objeto de negocio, de manera que cuando cambie uno u otro se actualice. También provee una API para offline que está en modo alfa que puede cachear datos y retener forms hasta que la red está disponible. Es decir, con Badeem Fusion se permitirá hacer aplicaciones de tipo Gmail o WhatsApp. Entonces, vamos a ver el código y el código para empezar a programar con Badeem necesitamos un proyecto modelo o un esqueleto y lo mejor es usar el configurador de proyectos de Badeem, que es una aplicación en web. Voy a mostrar un vídeo rápidamente. Vamos a ponerlo en full screen. En este vídeo vemos que conectándonos a la StartBadding.com, que es una web, vemos que aparece una aplicación web que te muestra las ayudas para crear tu aplicación. Es decir, si necesitas añadir todas las vistas que necesite tu aplicación, puedes configurar la aplicación desde el punto de vista visual, estilos, etcétera, y luego descargas el proyecto. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es de las dos vistas que pone por defecto el configurador, quitamos la vista de About y nos quedamos con la de Hello World y luego vamos a hacer un Master Detail, que es una vista CRAD. En esta vista CRAD, lo que vamos a hacer es ponerla en TypeScript y la otra vista en Java. Luego después ponemos el nombre del proyecto que queremos, le ponemos el namespace y decidimos cuál es la versión de Badeem que nos bajamos y finalmente lo que hacemos es decir que nuestra aplicación quiere TypeScript. La descargamos y una vez descargada, que se descarga un fichero tipo zip, lo podemos descomprimir, nos vamos al directorio donde se ha descomprimido y vemos que tenemos directorios para frontend, directorios para el backend y lo que vamos a hacer es arrancar nuestro ID. Yo estoy trabajando con Visual Code. Visual Code ha detectado que este proyecto es un proyecto Java y me deja arrancarlo directamente, le voy a dar al botón de arrancar, con lo cual me salen los botones de utilizar esos... vamos, de arrancar y bajar el servidor y de restaurarlo, etcétera. Y una vez que arranca, nos abre en el navegador, nos abre la aplicación, nos está diciendo que la aplicación está compilando la parte de backend. Si nos vamos aquí, seguramente en la parte de debug, vemos que el frontend ya se ha compilado. Cuando se ha compilado, vale, pues ya la aplicación está cargada. Tenemos las dos vistas que habíamos hecho en el configurador, una vista que está, que la ha escrito Java cuando ha arrancado esto y otra vista que la ha escrito TypeScript. Bien, la vista de Java lo que hace es que, como habíamos dicho, cuando escribimos algo, te dice hello a través de mostrarte una notificación y la vista de CRAD lo que tiene es una lista de personas o de empleados que podemos modificar. Podemos poner aquí algo y esto va directamente, lo hemos cambiado, esto ha ido directamente a la base de datos. Vamos a ver entonces el código. El código está aquí y vamos a ir primero a la parte de Java. En la parte de Java tenemos dos directorios principales, uno que es de vistas y otro que es de data. En la parte de vista solo tenemos una vista porque es la de Hello World que la hemos hecho con Java y esta vista es lo que habíamos visto anteriormente, es decir, creamos un text field, creamos un botón, añadimos los dos al layout y luego por fin lo que hacemos es que en el botón añadimos un click listener que cuando el usuario lo clique el servidor va a generar la notificación en el browser. Bien, esto es por un lado la parte Java pero queremos centrarnos sobre todo en la parte de Fusion. La parte de Fusion lo que se basa es en configurar correctamente las clases Java. Esta es una una entidad que es la entidad persona que se está usando en el listado y como veis es una entidad normal de JPA que es la que tiene una serie de propiedades. Las propiedades se pueden anotar, por ejemplo, si nos vamos a la aplicación y queremos dejar esto en blanco, te va a dejar que sea blanco o si queremos en el email escribir alguna cosa, te va a dejar salvar ese email, pero podemos hacer alguna cosa más que es utilizar anotaciones de validación, por ejemplo, not empty, no queremos que esto sea vacío, tampoco queremos que esté vacío, no queremos que esté vacío, pero además queremos que está por ejemplo sea de tipo email, etcétera. Cuando grabamos veremos aquí en nuestro terminal que todo se está reiniciándose, realmente está recargando, nos venimos aquí y vemos que se ha recargado. Tal es así que ha recargado que tenemos los puntos estos diciendo que son, que es obligatorio escribir esos campos cuando pasamos por ellos. Por ejemplo, si escribimos un mail, te está diciendo que tiene que ser una dirección de email correcta, ¿vale? Y todo eso lo hemos hecho desde el servidor, pero realmente el código se está ejecutando en el cliente, no hay pasos hasta el cliente porque lo que ha hecho es generar las clases. Vamos a ver cómo es el código de frontend. En el frontend también tenemos vistas, tenemos la Hello World, pero la Hello World que es de Java, lo único que tiene aquí es un CSS, que no vamos a fijarnos en él. Luego está la main, que es una vista que nos añadió el configurador, que realmente es la shell de nuestra aplicación, es decir, el menú, el router que utiliza, etcétera. Y luego después lo importante está aquí en la master detail. Tenemos un fichero CSS, no nos interesa y tenemos un fichero typescript. ¿Vale? El fichero typescript realmente lo que es es un componente web que está hecho con lead element, como habíamos dicho. Si nos vamos a la web de lead element, lo que nos dice que para crear un custom element en typescript, lo único que hay que hacer es extender delete element, que es una librería que se importa. Y además anotar, esto no es una anotación, realmente se llaman decoradores en typescript, con el nombre del elemento que queremos, es decir, el tag name que va a tener ese elemento en el DOM. ¿Vale? Pues ya tenemos aquí un web element y luego después lo siguiente que nos dice es que tenemos que crear un render. ¿Vale? El render este aquí es bastante más grande porque si veis en nuestra UI tenemos dos partes, tenemos la parte de la lista y la parte del formulario. La parte de la lista, que veis la complicación que tiene, está hecha con un grid. Es decir, fijaros lo fácil que es configurar una lista utilizando Fusion. Utilizamos un web componente, un web componente que es súper rico, que es el badin grid. Y al badin grid lo único que tenemos que decirle son las columnas que tiene. Por ejemplo, tenemos columnas. Tenemos columnas que no tienen la parte de ordenamiento y otras que tienen la parte de ordenamiento. Y solamente le tenemos que decir la propiedad que van a mostrar. Y luego después, ¿de dónde saca los datos? Pues los datos lo único que hay que configurar es el data provider. También el tamaño de las filas que necesitamos, pero sobre todo el data provider. Nos vamos al data provider. Vemos que es una variable aquí que realmente está haciendo un binding de de esta función. Nos vamos a la función y veremos que la función lo que está haciendo es que recibe unos parámetros de la grid, del web componente, y luego después él tiene que llamar a la grid dándole esos datos. Y los datos, cómo los consiga es otra cosa. Y aquí en este caso los está consiguiendo llamando al endpoint, a un endpoint en Java que tiene un método list. Si no sabemos el endpoint que se está utilizando, lo que podemos hacer es irnos al código generado de este endpoint, este es el endpoint que se ha generado, de hecho dice este módulo ha sido generado, clicar sobre el fichero en sí y el fichero lo que nos va a abrir es la clase Java que está exportando esa función de listado. Si vemos la clase Java que exporta el endpoint o que exporta concretamente este servicio, lo que tiene que estar es anotado con endpoint. Es decir, cualquier clase anotada con endpoint significa que esos métodos van a quedar disponibles en la parte de TypeScript. En este caso no hemos configurado autenticación en nuestra aplicación y necesitamos decir que cualquiera puede utilizar esto. Normalmente esto no es lo que se hace y lo que se hace es configurar autenticación. Y lo que vemos es que los parámetros son exactamente los mismos. Es decir, si vemos aquí en list tenemos el índice que es un número, el índice aquí es un número también, el límite que es el page size aquí es un número y luego después este objeto es el mismo, es un grid sorted y aquí es un grid sorted que aquí es una lista y aquí es un array pero al final son tipos parecidos. Bien, vayámonos si ya sabemos cómo rellenar la grid y ahora lo que vamos a ver es la otra parte que es la parte de del formulario. La parte de formulario como vemos tiene 1, 2, 3, 4 y 5 fields, es decir, text, entradas de texto y luego después tiene un calendario aquí. Entonces, aquí vemos que está lo mismo, es decir, tenemos un componente para los text fields, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 5, perdona, y luego después tenemos el date picket aquí. Entonces, cada uno tiene, esto no nos interesa mucho, esto es un CSS, una clase CSS y este es el label que se va a mostrar aquí. First name, podemos poner cualquier otra cosa, se grabamos y veremos que ahora pues se cambia automáticamente, todo es bastante dinámico. Y ahora lo que nos queríamos fijar es cómo hacer el data binding que hemos anunciado antes en el web componente. Vale, pues el data binding se hace de una manera muy sencilla y es utilizando esta orden, vamos, esta orden, cuando tú en este template utilizas el dólar y la llave, lo que dice es que vas a escribir dentro un código TypeScript. Este código TypeScript es que llama a una función y a esa función le pasamos un parámetro. La función es un field, lo que va a hacer es hacer el binding de este modelo de datos a esta parte visual. Esto es un atributo que se denomina tres puntos, podría llamarse field o podría llamarse barra baja o alguna otra cosa. Hemos puesto tres puntos, no es el operador de tres puntos de JavaScript, pero es simplemente tres puntos para saber, no sé, qué es algo que no se va a repetir. Vale, entonces una de las cosas interesantes aquí es que field lo provee directamente el framework, vale, y luego después el generador lo que nos ha provisto es de todo esto. El binder, tenemos un binder, el binder tiene dentro, veis que el código, la asistencia de código me va diciendo lo que puedo poner y lo que no puedo poner, vale, y o sea que es totalmente typesafe. El binder se instanció simplemente llamando a esta clase, que es una clase que da Fusion y con el componente web sobre el que está haciendo el binding y el modelo de datos. Este modelo de datos ha sido generado también, el modelo de datos está en la parte de, en el directorio de cosas generadas, donde tenemos la persona, como vemos, tenemos aquí las propiedades de la persona y luego después tenemos el modelo. Es decir, hay dos clases porque en TypeScript es mejor hacerlo así. En el modelo se define, por ejemplo, que el email es el campo email de la estructura, que es un string model y luego después que no es necesario o que sí es necesario, esto no sé qué significa, que no puede ser empty y que puede ser email o no. Creo que esto es que puede ser nulo o no, pero vamos a ver, son cosas internas. Y así hemos creado una aplicación. Aquí acaba mi presentación. Nos vamos aquí a la, esto, y lo que quería era pasar a la siguiente página, que es que, muchas gracias, ahí tenéis mi dirección de correo, el que, por si queréis contactar conmigo y mi handle de Twitter. Muchas gracias, Manolo, por tu charla. La verdad que es muy interesante. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Recordad que podéis hacerle cualquier pregunta a Manolo en el canal de Discord, de preguntas y respuestas. Y, bueno, yo te quería preguntar, ¿está abandonando Badin el desarrollo de WIS en Java a favor de TypeScript? No, realmente no. O sea, el principal target de Badin son los desarrolladores de Java, gente que está haciendo aplicaciones críticas en Java, pero lo que hacemos es diversificar por dos motivos. Un motivo es también atraer gente que les gusta todavía, que les gusta más hacer las UIs en Javascript, pero nosotros le ofertamos el que lo hagan directamente en TypeScript para que la aplicación siga teniendo el Type Save que yo he descrito antes. Es decir, que siga siendo segura desde el punto de vista de escritura de código, ¿vale? Y que pueda tener, y de calidad de código y todo esto. Entonces, por un lado es atraer esos equipos que están compuestos de backend frontend y, por otro lado, también, como he dicho en la charla, sobre todo el poder hacer UIs que puedan trabajar en offline. Es decir, es el casamiento entre Java y TypeScript. Perfecto. Y luego todo lo del medio lo hacemos nosotros. Es decir, que TypeScript se puede integrar bien con Java utilizando las mismas clases de negocio y las mismas servicios. Vale, ok. Y manejar un proyecto mixto de Java, TypeScript, ¿requiere un montón de setup y configuraciones? Pues la verdad es que sí. O sea, hoy en día cuando tú lo que quieres es crear una nueva aplicación para tu empresa, normalmente los arquitectos suelen pasarse un montón de horas diciendo cómo voy a hacer la base de datos, dónde va a estar el JPA, cómo voy a compilar todo esto, si Maven, cómo cojo la parte de frontend y la engarzo, etc. Entonces, lo bueno que tiene Badeen es que te lo da todo out of the box. Es decir, directamente te bajas el esqueleto del proyecto con o sin código de ejemplo, pero ya tienes Badeen, cuando ya arrancas el servidor, cuando arrancas el dev mode, el entorno de desarrollo, directamente te crea todo lo que necesitas de TypeScript para que las definiciones de clases y todo eso estén ya en tu IDE, en el entorno de desarrollo, en tu editor. Te crea el webpack, te permite que cuando modificas algo en Java todo se compila a TypeScript y también se generan las clases intermedias y todo eso es totalmente transparente. Y de todas maneras incluso te permite configurarlo. Si tú quisieras poner en webpack alguna cosa muy concreta, muy específica de tu aplicación, te dejaría. Pero es todo out of the box, es muy sencillo. Puedes empezar a trabajar en cinco minutos. Vale, vale. Eso la verdad que para los desarrolladores es algo que es muy importante, esa rapidez que te da un framework. Y, bueno, lo que pasa que sí que hay que tener cuidado, ¿no? Ese out of the box que te da, hay que saberlo utilizar, ¿no? Entiendo y prestar también atención a esas configuraciones, ¿no? Hombre, por eso hemos incluido cosas muy sencillitas. Es decir, nosotros cuando hemos hablado de TypeScript no estamos metiendo Angular o algún framework, por ejemplo. Estamos utilizando algo muy sencillito que es LitElement. O incluso puedes utilizar web components puros y duros simplemente utilizando el API de bajo nivel. Pero LitElement es súper liviano para que tengas que con cuatro notaciones tu clase funcione. No introducimos nada más. Y luego ponemos webpack. Que webpack hoy por hoy es el empaquetador más, quiero decir, el más utilizado, por lo menos en Fronet. Con lo cual, aunque aún así es complicado de manejar el webpack, pero lo hacemos todo muy sencillo. En el lado del servidor, igual, lo que hacemos es utilizar spin por debajo. Se podría hacer sin spin, pero ponemos spin, pero solo una capa muy pequeña. Que tú quieres hacer seguridad. Oye, te lees el manual de seguridad, lo metes ahí. Vadim también te dice cómo lo tienes que hacer. Y entonces lo que hacemos son una serie de recomendaciones que sean muy sencillas. Y que tu aplicación pueda crecer mucho. O sea, que puedas meterle muchísimos servidores, o sea, todo lo que tengas. Tú quieres sticky session, yo qué sé, todo ese tipo de clústeres y todo ese tipo de cosas. Vale, vale, perfecto. Pues, muchas gracias, Malolo. Mira, ahora está alguien escribiendo una pregunta más. Vamos a ver si hay tiempo para una pregunta más. Vale. Vadim, dicen, ¿es fácil de integrar con Docker? Sí. De hecho, en el starter este que hemos utilizado, que es la página web esta para descargarte de tu proyecto, te puedes bajar directamente la imagen Docker. Bueno, la configuración Docker para meterle a tu imagen. Sí, es muy, muy sencillo, súper sencillo. Vale, ok.